Bienvenidos a Planeta Misterio. Algunos exploradores que visitaron África el siglo pasado recogieron sorprendentes testimonios sobre la posible existencia de monstruos en lugares inescrutables de la selva. Estos supervivientes de los dinosaurios que para muchos son simples mitos de tribus indígenas podrían tener una referencia paralela en las representaciones de algunos relieves de Babilonia. Pero si son mitos, ¿cómo pudieron llegar hasta allí? Por eso en el video de hoy te hablaremos sobre los monstruos prehistóricos. Las increíbles leyendas que rodean a las abundantes apariciones del Yeti en innumerables puntos de nuestro extenso planeta o los extraños avistamientos de un supuesto plesiosaurio en el lago Ness nos hacen más que acrecentar la incertidumbre general sobre la posible existencia, aún a día de hoy, de antiguos animales prehistóricos, supuestamente desaparecidos hace millones de años. Por razones biológicas y climáticas, algunos biólogos consideran muy factible la posibilidad de que gracias a una serie de coincidencias casi imposibles, todavía hoy puedan haber sobrevivido, reducidos grupos de animales prehistóricos como ha sucedido con el celacanto en el Caribe. Entre los contados avistamientos destaca el de Monsieur Lepeche, quien en 1920 tuvo la maldita fortuna de ser atacado por uno de estos monstruos a la vuelta de una expedición de caza. Se trataba de un reptil de más de 8 metros, con hocico puntiagudo y un delgado cuerno en su extremo. Sobre los hombros tenía una jiba escamosa. En las patas delanteras sólo poseía unas pezuñas, mientras que en las traseras el extremo se dividía en varios dedos. En el Antiguo Egipto se habla de que había un monstruo llamado el morueco. Era una especie más pequeña que la oveja, con dos grandes cuernos perpendiculares a la cabeza y que suele confundirse con el carnero moderno. Según los restos encontrados en las excavaciones arqueológicas, proliferó en el valle del Nilo hace más de 3.000 años y se identificó con el dios Kunun de Elefantina. Otro monstruo de la época babilónica es una especie de toro que aparecía en la puerta de Ishtar junto al dragón y que en principio fue identificado como un ser mitológico. Resulta ser un animal real ya extinguido. Su nombre era Aroch y sería lo más parecido a uno de nuestros bueyes, aunque más estilizado. A raíz de aquella información, el profesor Calderway no lo dudó un instante. Si el toro fue real, podrían haber existido también aquellos enormes y misteriosos reptiles. Y este ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Regálanos un like, comenta y comparte.